La lotificación ya se hizo con el ingeniero, son 3.200 lotes de 10 por 30 que son igual a 300 metros cuadrados, incluyen las calles, el mercado, la iglesia, el centro ceremonial, la plaza, locales comerciales y un área deportiva. Estos lotes se entregarán a más tardar los días últimos de enero, ya tenemos el estudio geofísico para hacer el pozo para el agua. Invitamos a todos aquellos que son de esa área, que sean indígenas, mayoyaki o que hayan nacido en esos lugares, pues para que se vengan acá a la comunidad indígena mayoyaki La Comaya, al pueblo La Comaya. ¿Esos terrenos quedan para qué lado de la ciudad? Están al poniente de la ciudad, como aproximadamente a un kilómetro donde está el recinto fiscal, son 177 hectáreas. Gracias. Gracias.